Protesta de los camioneros a las afueras de Moscú. Cientos de vehículos pesados están tratando de bloquear la principal circunvalación de la capital como medida contra el nuevo impuesto que les obligará a pagar por cada kilómetro recorrido en autovías. La recaudación, según las autoridades, servirá para el mantenimiento de las carreteras, pero los conductores consideran que es una medida corrupta y que el dinero irá a parar a los responsables del sistema de cobro que se implantará. ¿Dónde terminará el dinero? En los bolsillos de aquellos que ya tienen miles de millones y que no es suficiente para ellos y quieren más. Además, los camioneros consideran que ya es suficiente con los impuestos que pagan cuando compran combustible o los propios camiones. Según ellos, si se pone en marcha esta nueva medida, el coste del transporte subirá un 15%.